Con invocaciones al ex presidente Néstor Kirchner y a favor de la reelección de Cristina Fernández, la Cámpora y la Juventud Peronista de la Provincia de Buenos Aires realizaron un masivo acto en el microestado de Lanús, donde presentaron la corriente de peronismo kirchnerista. Lo primero que tenemos que hacer es convencer a nosotros de lo que somos, y somos eso, somos el peronismo kirchnerista. Y lo segundo que tenemos que hacer es convencernos que el peronismo es feliz en la masa, que el peronismo es feliz cuando hay un montón y que la J.P. en la Provincia de Buenos Aires es la mejor J.P. de la historia de toda la Provincia de Buenos Aires. Pero que la masa, que el montón, que el Frente Nacional de Maza Provincial se llama la Cámpora y nosotros tenemos que ser esa columna vertebral allá adentro. Si sos peronista, sos kirchnerista. Si sos J.P., sos de la Cámpora, compañeros. Que no lo confundan. Desde muchos años atrás, se trata de hacer buena política como un ámbito donde todos pelean por los cargos y se concentran para dar elecciones. Algunos quisieron transformar la política solamente en la cantidad de que surgiera golpes de Estado. Otros quisieron hacer de la política el lugar de donde administrar la tranquilidad de los poderosos. Néstor quiso barrer con eso en el 2003 y claramente dijo, venimos a cambiar los paradigmas, venimos a cambiar la política, venimos a reconciliarla con la sociedad. Y esto es una prueba de que logró su objetivo. La Argentina tiene un mal central que en la falta de igualdad, la falta de inclusión. Y tenemos que lograr que haya más igualdad y más eficiencia. Y eso nunca la van a dar los poderosos. Eso nunca la van a conceder quienes todos lo tienen. Necesitamos que el pueblo acompañe y se transforme en un participante. Es un cambio para dar a la vez garantía de que este proceso no tiene fin. Tenemos que ser un gran ejército de predicadores que ayuden y apoyen a Cristina. Aquellos peronistas o que se dicen peronistas que hacen política con una encuesta en la mano y un día son kirchneristas porque las encuestas dan bien y otro día se van con Deparváez porque las encuestas dan más. Esos no son peronistas, esos son traidores. El 25 de mayo de 2003 llegó un hombre que nunca jamás se va a avanzar con estos malditos. Llegó un hombre que nos enseñó que el pederismo jamás se va a avanzar con las conspiraciones o con los poderosos. Por mandato popular, por conciencia histórica, por decisión política, esta es la oportunidad de la transformación del cambio cultural y moral. ¡Cambios en nombre del futuro! ¡Cambios en nombre de ustedes! ¡Cambios en nombre del activo! Una campaña se compone de dos cosas, si querés. De los candidatos, pero fundamentalmente lo más importante es del pueblo y los militantes. Nosotros nos estamos encargando de esa parte. Nos quieren poner en el lugar de los rosqueros, de los buscacargos. Nos quieren poner en el mismo lugar que tuvo Antoñito. Y nosotros no somos eso. Nosotros somos la política militando. Entonces estamos sumando muchos compañeros para transformar la realidad. ¡Cambios en nombre de ustedes!